Hola que tal comunidad, muy buenos días, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara Aquí me encuentro en estos momentos mientras la comunidad se empieza a conectar a este Facebook Live Me encuentro acá en el condado de Decal, específicamente en los alrededores de la Chaloford, la Chambletoker, la Plaster He hecho varios, he hecho una serie de recorrido ahora esta mañana Los oficiales de inmigración han andado super activos, tan activos que han detenido por lo menos 5 camionetas de trabajo en el área del condado de Decal Comenzaron a detenerlos desde antes de las 6 de la mañana y la última fue hace media hora exactamente O sea, fueron literalmente 2 horas muy activos lo que los agentes federales estuvieron esta mañana en el condado de Decal Específicamente en el área de la Chamblet, Tucker, la Chaloford, la Plaster y la Johnson Son 4 calles donde tuvieron presencia los agentes federales Y esta es la camioneta que acaban de parar, la última vez de trabajo que pararon Se llevaron a los 4 trabajadores que estaban a bordo Pero esta es una de tantas, pueden ver las placas, me gustaría que alguien que reconozca esta unidad RSF 9193, dice que en Dios confiamos, dice la placa Esta es la venta de trabajo que acaban de ser detenidos los muchachos 4 trabajadores, sería bueno que los dueños vinieran rápido o con los que trabajan Porque dejaron las ventanas abiertas y también las puertas están abiertas sin llave Pueden ver, ahí están todavía los tamales, ahí están todavía los cafecitos que los muchachos acaban de comprar en la gasolinera Y fue cuando los pararon Entonces me gustaría que si alguien reconoce esta camioneta de trabajo ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, bien Que alguien pueda por favor pasarle la voz a sus familiares Que los agentes de inmigración los acaban de parar Los agentes de ICE los detuvieron aquí en la Charlofort Y se llevaron a los 4 trabajadores Pero no es la única camioneta de trabajo que han detenido esta mañana En total han sido 5 unidades las que pararon Allá enfrente, muy cerca del Colorado, por una escuela privada Detuvieron 2 carros de una vez Y a esta camioneta en particular Los oficiales federares la pararon en la calle Y la obligaron a meterse a este vecindario A este centro comercial, perdón, a este estacionamiento Lo pararon justo ahí enfrente de la gasolinera Y se le cruzaron tanto enfrente como atrás Tengo videos de que me mandaron los muchachos que trabajan en estos lados Tengo videos de cuando los agentes federales lo pararon Justamente ahí, ahí enfrente de la gasolinera Los detuvieron Ahí ese espacio que están viendo Le cruzaron los vehículos adelante y atrás Y los obligaron a meterse a este estacionamiento Y pues varios de los muchachos que se mantienen aquí A la espera de trabajo los grabaron Pero esta es la camioneta de trabajo Por favor pasen la voz Muy activos los agentes federales Placas de la camioneta RSF 9193 Y pues se lo llevaron a todos Se lo llevaron a todos Lastimosamente los señores agentes dejaron las ventanas abiertas Y dejaron también las puertas sin llave Y esto es una mala señal Porque pues obviamente estos muchachos andan herramientas de trabajo en estos lados Y pues lastimosamente La verdad nunca falta el enemigo de El amigo de lo ajeno Como dicen en mi país Son los tamalitos que acaban de comprar Aquí cerca en una gasolinera En un centro comercial cercano Pasaron a comprarse un tamalito y unos cafecitos Ahí fue la última vez que nos vieron sus conocidos Sus allegados Eso es lo que me han dicho Pero no necesito contactar a los familiares Los familiares de estos muchachos que se llevaron Cuatro jóvenes latinos Cuatro jóvenes latinos Voy a tener que dejarlos mi gente Voy a tener que dejarlos porque acaban de parar otra camioneta de trabajo Estoy recibiendo unas alertas ahora mismo Voy a tener que dejarlos Dicen que están ahora mismo los agentes aquí cerca cerca Acaban de parar otra camioneta Tal vez llego a tiempo Por favor compartan este video Voy a ir a recibir esta alerta Está como a dos millas de acá Entonces tal vez tengo suerte y los agarro Y vamos a exponer lo que están haciendo No puedo seguir transmitiendo en vivo acá Ahora mismo no puedo porque es ilegal Pero este Voy a tener que ir a ver Esa información Y en unos minutos me contacto con ustedes En caso de que De que los encuentre Y si no pues verdad Vamos a mostrar la otra camioneta de trabajo Hasta pronto mi gente Dios los bendiga Compartan este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!